La cantante y actriz Laura León, la Tesorito, revela que una empresa disquera con la que firmó desde hace mucho tiempo no le paga las regalías generadas por la venta de sus discos físicos y digitales. No están transando. ¿Por qué? Que sí, Tesoros, porque tengo años que firmé con un señor que se llamaba Ignacio Morales y después tomaron esa compañía a sus hijos y los hijos, ¿para qué son unos hijos? ¿No te están pagando la regalía? No, 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 Tesorito. Si eso es, me gustaría conocer a alguien, pero a alguien que me viera todo eso. ¿Cuánto tiempo tienen sin pagarte? Muchos años, muchos años. Me deben una fortuna, Tesoros. ¿Los tienes demandados? No, pero ya los voy a demandar. Claro que sí, con mucho gusto. Desgraciados. En cuestión de amores, confirma encontrarse soltera después de su ruptura con su prometido italiano. No, corazón, ya eso terminó. ¿Y eso por qué? Porque ya las cosas se terminan, Tesoritos, ya. Entonces. ¿Traicionó? ¿Qué sucedió? Esperanza. No, 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 no. Las cosas van así, de repente hay cambios en la vida muy positivos y muy lindos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!